Este es un espectáculo musical inclusivo, realizado por personas con discapacidad intelectual, estudiantes de Duopuze de la carrera de teatro y actrices profesionales, la Diana Migo, la Monse Valarín y la Emilia Noguera. Este es un musical medioambiental que lo que busca es mostrar que las personas con discapacidad tienen las mismas preocupaciones que las personas sin discapacidad, la historia de un superhéroe que lucha por el medioambiente. Nos pareció un show súper bonito, bien trabajado y lo más bonito es que es inclusivo. Soy profesora de teatro y vine con mi niño a ver la obra, me encantó, lo pasamos súper bien, nos reímos harto. Además que el mensaje es súper claro y eso es lo importante, como luchar contra esta contaminación y salvar el planeta. Gracias por ver el video.